Un reconocimiento que hacemos anualmente, las trabajadoras vecinales son el corazón de nuestra comunidad, son las que están al lado de la futura mamá, son las que están al lado de la persona que está enferma, son las que están al lado de la persona que necesita una ayuda alimentaria, y de alguna manera eso forma parte del contenido social que tiene el municipio de Tigre en sus tareas, con estas mil trabajadoras vecinales que están en todos los barrios de Tigre, en cada lugarcito, hay una manzanera con su mano solidaria y transmitiendo no los problemas del municipio, por eso este reconocimiento, este agradecimiento a todas las trabajadoras vecinales del partido de Tigre. Tener repartidos 22 centros de salud articulados con cada una de estas mujeres, para llevar al chiquito que es abusado en el barrio, al servicio de asistencia psicológica, al servicio jurídico, tengamos entre otras cosas la posibilidad de hacer las atenciones de los abuelos en el hospital odontológico, si se tiene que hacer una placa tiene el hospital de diagnóstico por imágenes, y creo que tiene que ver con poner el corazón en el que más necesita, en un país que siempre recortan los más débiles. Son los que nos señalan muchas veces cuáles son los problemas de nuestros vecinos, ya que gracias a ellas hay muchísimos chicos que hoy reciben el alimento, desde el municipio, desde Tigre, queremos decirles gracias, un gracias enorme por este compromiso, por trabajar todos los días por el bienestar de los vecinos de Tigre. Realmente estoy muy conforme con el intendente que tenemos, con el que tuvimos, todo es fe que se la sí. Hace 20 años que soy manzanera, pero estoy contenta de todo lo que hacen, todas mis compañeras y bueno, del municipio, estoy muy orgullosa de ellos, porque están realizando lo que hacen, lo que prometen lo hacen, y está buenísimo. Excelente, muy comprometida con el trabajo en el barrio, somos referentes, cada una tiene su manzana, así que bueno, a trabajar. Hay que reconocer ese trabajo, porque de alguna manera forma parte de la política pública del municipio, todas las tareas que realizan las manzaneras tienen que ver con aquella mujer que está por ser mamá, aquella mujer que sufre violencia de género, son las terminales sociales que tenemos en cada uno de los lugares de Tigre.